Y dice, el amor llegó, suena bonito Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor El pecado encadenador En tinieblas tiene dolor Pero un día, una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el amor El amor, el amor llegó El amor de Jesús me transformó Nuestro amor sin igual Tan especial Nuestro amor que dio La libertad Nuestro amor que dio Ahora vivo muy alegre Incomparto de su amor Como el ave entre los aires Pueblo libre sin temor Por su gracia del pecado Libre soy Libre soy El amor de Jesús me transformó Nuestro amor que dio Nuestro amor que dio La libertad El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Nuestro amor sin igual Tan especial Tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad La libertad Saludos a los que nos están viendo Saludos a los que nos están viendo